¿Qué es los recursos naturales? ¿Cómo ha evolucionado la gestión de los recursos naturales en el Perú en las últimas décadas? ¿Cuáles son los desafíos actuales en este campo? Bueno, los recursos naturales en el Perú cada día son más importantes. Perdón. Cada día son más importantes porque nuestra economía depende mucho de la extracción de recursos naturales. Es más, se dice que somos una economía primaria porque básicamente exportamos recursos naturales y no le damos mayor contenido tecnológico, mayor valor agregado. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo todavía. Ahora, en cuanto a la evolución de la gestión, bueno, cada vez se utilizan más tecnología para poder estar ahí o aprovechar los recursos naturales. ¿Cuáles son los principales recursos que se encuentran en el Perú? Bueno, los recursos naturales en el Perú cada día son más importantes. Perdón. Cada día son más importantes porque nuestra economía depende mucho de la extracción de recursos naturales. Es más, se dice que somos una economía primaria porque básicamente exportamos recursos naturales y no le damos mayor contenido tecnológico, mayor valor agregado. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo todavía. Ahora, en cuanto a la evolución de la gestión, bueno, cada vez se utilizan más tecnología para poder estar ahí o aprovechar los recursos naturales. Eso va a ser lo mejor, pero los retos que tenemos, el principal reto que tenemos como país... El Perú cuenta con muchos recursos naturales como la pesca, la agricultura, la minería, pero nuestro principal recurso natural vendría a ser la minería, ya que aporta el 15% del PBI del país. La diversidad de la flora y la fauna son los recursos principales, aunque no son los únicos. También somos muy ricos, la diversidad de minerales que se ha aprovechado en la minería, que son de las principales entidades económicas y que da sustento a los ingresos que tiene el país. En el caso de la flora y la fauna, por ejemplo, en la fauna tenemos una diversidad a nivel de peces que se ha aprovechado en la peste industrial, en muchos países, perdón, muchas industrias de otros países. ¿Cuál es su opinión sobre el legado que dejábamos a las futuras generaciones y qué acciones podríamos tomar individualmente? ¿Legados con respecto al cuidado ambiental? Bueno, yo creo que el principal legado que podemos usar es cambiando nuestra cultura, la forma de hacer las cosas. La educación yo creo que es el legado principal que tiene una generación para las generaciones venideras, ¿no? Y los cambios que podamos hacer ahora definitivamente van a repercutir. ¿Cómo podemos contribuir a preservar nuestro ecosistema, los recursos naturales en nuestro país? Bueno, yo creo que una buena forma y que forma parte de la política de la institución es reciclar, ¿no? O sea, creo que es una realidad de que en nuestra sociedad existe mucha cultura del reciclaje. Los desechos, tanto biológicos como no degradables, en general son vertidos. Los expertos dicen que la educación ambiental es muy importante para el cuidado planeta. A través de la educación ambiental, las personas aprenden cómo cuidar el medio ambiente. Los expertos también dijeron que se debe enseñar sobre los aspectos del medio ambiente, desde el aire, el agua, hasta los animales y las plantas. Se debe involucrar a las personas en el aprendizaje y la acción. De esta manera, seguir a lo largo de la vida. Para que la educación ambiental sea efectiva, es necesario que sea apoyada por el gobierno en las escuelas. Se recomienda enseñar la educación ambiental en las escuelas, desde la educación infantil hasta la educación superior. Formar a los profesionales en educación ambiental. Desarrollar programas de educación ambiental para adultos. Involucrar a las personas en la forma de decisiones sobre el medio ambiente.